Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Entrad en la presencia del Señor con vítores Del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera Servir al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad Por todas las edades Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entrad en la presencia del Señor con vítores Mientras el astro de la luz despunta Supliquemos a Dios que nos ampare Y que nuestras acciones de este día Nos preserve de riesgos y de males Pidámosle que rija nuestras lenguas Para que la discordia no las gane Y que cubra piadoso nuestros ojos Para que no contemplen vanidades Que nuestros corazones sean puros Y que cesen al fin nuestras maldades Que el freno en la comida y la bebida Sojuzgue la soberbia de la carne Para que cuando el día se retire Y la noche de nuevo se levante Por la abstinencia de lo que es del mundo Publiquemos su gloria interminable Glorificados con el Padre sean El divino unigénito del Padre Y el Espíritu Santo que los une Ahora y por un tiempo inacabable Amén En la mañana Señor Hazme escuchar tu gracia Del Salmo 142 Señor, escucha mi oración Tú que eres fiel Tú que eres fiel Atiende a mi súplica Tú que eres justo Escúchame No llames a juicio a tu siervo Pues ningún hombre vivo Es inocente frente a ti El enemigo me persigue a muerte Empuja mi vida al sepulcro Me confina a las tinieblas Como a los muertos ya olvidados Mi aliento desfallece Mi corazón dentro de mí está yerto Recuerdo los tiempos antiguos Medito todas tus acciones Considero las obras de tus manos Y extiendo mis brazos hacia ti Tengo sed de ti Como tierra reseca Escúchame enseguida Señor Que me falte el aliento No me escondas tu rostro Igual que a los que bajan a la fosa En la mañana Hazme escuchar tu gracia Ya que confío en ti Indícame el camino que he de seguir Pues levanto mi alma a ti Líbrame del enemigo Señor Que me refugio en ti Enséñame a cumplir tu voluntad Ya que tú eres mi Dios Tu espíritu Que es bueno Me guíe por tierra llana Por tu nombre Señor Consérvame vivo Por tu clemencia Sácame de la angustia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En la mañana Señor Hazme escuchar tu gracia El Señor hará derivar hacia Jerusalén Como un río la paz Del libro de Isaías Capítulo 66 Festejada Jerusalén Gozad con ella Todos los que la amáis Alegraos de su alegría Los que por ella llevasteis luto Mamaréis a sus pechos Y os saciaréis de sus consuelos Y apuraréis las delicias De sus ubres abundantes Porque así dice el Señor Yo haré derivar hacia ella Como un río la paz Como un torrente en crecida Las riquezas de las naciones Llevarán en brazos a sus criaturas Y sobre las rodillas Las acariciarán Como a un niño A quien su madre consuela Así os consolaré yo Y en Jerusalén seréis consolados Al verlo Se alegrará vuestro corazón Y vuestros huesos Florecerán como un prado Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor hará derivar Hacia Jerusalén Como un río la paz Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa Del Salmo 146 Alabada al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Él sana los corazones destrozados Venda sus heridas Cuenta el número de las estrellas A cada una la llama por su nombre Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humilla hasta el polvo a los malvados Entonad la acción de gracias al Señor Tocad la cítara para nuestro Dios Que cubre el cielo de nubes Preparando la lluvia para la tierra Que hace brotar hierba en los montes Para los que sirven al hombre Que da su alimento al ganado Y a las crías de cuervo que grasnan No aprecia el vigor de los caballos No estima los jarretes del hombre El Señor aprecia a sus fieles Que confían en su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa De la Carta a los Romanos Capítulo 8 Los sufrimientos de ahora No pesan lo que la gloria Que un día se nos descubrirá Porque la creación Expectante Está guardando la plena manifestación De los hijos de Dios Y ya fue sometida A la frustración No por su voluntad Sino por uno que la sometió Pero fue con la esperanza De que la creación misma Se vería liberada De la esclavitud de la corrupción Para entrar en la libertad gloriosa De los hijos de Dios Velando medito en ti Señor Todos Velando medito en ti Señor Porque fuiste mi auxilio Todos Medito en ti Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Todos Velando medito en ti Señor Anuncia a tu pueblo Señor La salvación Y perdónanos nuestros pecados Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que Libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán profeta Del altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará el sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Anuncia a tu pueblo Señor La salvación Y perdónanos Nuestros pecados Invoquemos a Dios De quien viene la salvación Para su pueblo Diciendo Escúchanos Señor Todos Escúchanos Señor Bendito seas Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que en tu gran misericordia Nos has hecho nacer de nuevo Para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo De entre los muertos Todos Escúchanos Señor Tú que en Cristo Renovaste al hombre Creado imagen tuya Haz que seamos Imagen de tu Hijo Todos Escúchanos Señor Derrama en nuestros corazones Lastimados por el odio Y la envidia Tu Espíritu de amor Todos Escúchanos Señor Concede hoy trabajo A quienes lo buscan Pan a los hambrientos Alegría a los tristes A todos La gracia y la salvación Todos Escúchanos Señor En este momento Puedes incluir algunas Intenciones libres Todos Escúchanos Señor Por Jesús Hemos sido hechos hijos de Dios Por esto Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Concédenos Señor Que nos sea siempre anunciada la salvación Para que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Te sirvamos fielmente Con santidad y justicia Todos nuestros días Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!